La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días de la senda celestial. Oye hermano mío, que ya no le sirve, vuelve nuevamente al primer amor. Pobreros son pocos, y la miel se escucha, Cristo está llamando obreros de valor. Vuelve a usar los dones que el Señor te ha dado, aún hay muchas almas, en tu niebla hay dolor. Fuerza hermano ya, hay que trabajar, que la noche viene cuando nadie puede obrar. Ya viene el Señor, no escondas tu talento, Cristo tiene galamón. Ya viene el Señor, hoy llena tu vasita de la senda celestial. Ya viene el Señor, no escondas tu talento, Cristo tiene galamón. Ya viene el Señor, hoy llena tu vasita de la suerte celestial. cristian. Gracias por ver el video.